Me acordé ayer del doctor Fargozzi, y siempre recuerdo, porque digo, mañana lo tengo que llamar seguro, porque hay tantos temas para hablar, pero yo, a mí me impactó, dije, mañana es muy obligada al doctor Fargozzi, cuando la expresidenta y condenada a seis años de prisión por defraudación del prejuicio del Estado, próxima a ser ampliada esa pena, tal vez, a asociación de licita a doce años y demás, se ha ido a pedirle al presidente que deje la receta austríaca y adopte la receta argentina. Yo pensé, cincuenta y pico por ciento de pobreza, de cada diez niños pobres, narcotráfico flagrante, necesitar inflación, desinversión, falta de inversión, falta de transferencia de tecnología, ignorancia de los chicos, pobreza absoluta, falta de importaciones, atraso. Doctor Fargozzi, buenos días. Usted, que es un experto gastronómico también, le gusta la cocina como hobby, ¿podría decirme cuál sería la receta argentina que la consiguió ayer la expresidenta y condenada al presidente? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La receta argentina, la receta argentina, mire. La receta argentina es... No, no me voy a dar, Mánica. Estoy hablando por radio y yo sabe que soy muy, muy respetuoso. Dejé, suéltelo. Dejé, soltalo, soltalo, soltalo. No, porque lo único que se me ocurre son malas palabras y está mal eso. No, 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 no me va a hacer pisar el palito. Qué increíble, doctor. Pero qué increíble, ¿no? Pero cualquier cosa que diga esa mujer me parece mal por definición y además, ¿cuántas décadas necesitamos de Cristina Kirchner para darnos cuenta de lo que es? Honestamente. No se puede ser tan sonso uno, ¿no? Mire, yo estoy en el corazón de Merlo. Y transité a la calle donde estuvo y así que juntó este público encorsetado, embretado, aplaudidor, no pensante, como mutante. Lo que es Merlo, doctor, lo que es... Además, esos actos que hace totalmente focalización. Esos actos me hacen acordar al efecto de Fidel o de esas cosas, o de este dictador tirano de Maduro. Digo, pero ¿cómo puede ser que siga hablando? No sé, no puedo entender. Porque está bien, puede hablar, pero digo, ojo porque va a ser candidata ahora, sino, no sé. Claro. ¿A qué está acuerdo? Pero además puede hacerlo, puede hacerlo porque tiene la plata para pagar al público. Porque lo que la gente muchas veces no sabe es que todo ese público está pagado. Eso es terrible. Pero la verdad que es terrible. ¿O no? Es espantoso, sí. Ahora, otra pregunta, que la semana se me pasó hablando con usted. ¿Dónde están los piqueteros? ¿Por qué no hay más piquetes, doctor? Los piquetes en definitiva creo que han sido una muestra de dos factores terribles. Los gobiernos que creían que comprando a las organizaciones sociales compraban la paz social. Me refiero a Juntos por el Cambio, que nunca se ha atrevido a cortar con eso. Y por el otro lado, el fenómeno de que no aplicándoles la ley, creían que se podía también comprar la paz social. La ley se basa, usted como abogado lo sabe, la gente probablemente le suene chocante esto, pero la ley se basa en el miedo al castigo, no en la convicción de obrar bien. Porque si se basase en la convicción de obrar bien, no sería necesaria la ley. O sea, si el ser humano obrase bien porque le sale naturalmente, no harían falta leyes. ¿Por qué hacen falta leyes? Hacen falta leyes porque uno sabe que si viola lo que dispone la ley, lo sancionan. Esto se le aplica a todo el mundo en distintas medidas, obviamente. No es lo mismo un delincuente nato, que los hay, a una persona buena que de vez en cuando pisa el palito, obviamente. Pero, desgraciadamente, juntos por el cambio, por ejemplo, los radicales ni hablar, son el paradigma del no me atrevo, pero juntos por el cambio creyó que podía comprar la paz social dándoles plata, y estos delincuentes a más plata le daban, no a los que marchaban, los dirigentes me refiero, los dirigentes a más plata le daban, más desastre hacían. Impresionante. ¿Por qué? ¿Tiene tu lógica? Claro. Miren, hablé con la gente de Capital Humano, que está haciendo un trabajo formidable, la gente de Petrobras, formidable, incrementando, hace una universidad por hijo, todos los planes. ¿Cómo puede ser que los medios no publiquen lo que hacemos? Está indignado, porque, claro, eso no se publica, eso no se publica, pero están haciendo todo esto, sin clientelismo, sin llevar a los chicos al centro, sin tenerlos solos dando vueltas. Claro, se lo dan como corresponde. Usted sabe que yo no tengo pelos en la lengua, y de eso se lo valoro enormemente que me siga llamando, pero usted tiene unos colegas que realmente, realmente son detestables. El otro día leía la noticia de cuando se aprobó en el Senado, la boleta única, papel, que es una de las noticias más trascendentales desde que yo tengo uso de razón, y uso la razón hace como 50 años mínimo. Se le iba a dejar como justicia del postre esa, se le iba a dejar como justicia del postre, pero ya, yo, claro, es una notición. Pero usted vio cómo tituló la Nación. La Nación tituló, aprobaron la boleta única electrónica, pero el gobierno va a perder en la... ¿Qué les pasa? Sí, no se puede decir. ¿Qué les pasa? Realmente, ¿qué les pasa? ¿Saben lo que me hace acordar la Nación? Y estoy siendo muy duro con la Nación, pero se lo ganaron, ¿eh? ¿Saben lo que me hace acordar? Lo que le hacían a Sarmiento. Porque la Nación, de Mitre, a Sarmiento lo volvió loco. Ahora no me publican nunca más una nota. No, pero se la publican igual. Se la publican más. Como dice este humanista general, que, digamos, como él se pasa y dice cosas que nos dicen otros, no es woke, lo siguen publicando igual, porque los programas de él tienen muchos ratings. Perdón que retome. Lo que pasa con Petobelo es eso, que no le van a publicar nada de lo que haga bien. Porque no se lo van a publicar, porque mi ley no está pagando pauta. Para que la gente lo entienda, hay dos maneras de usar plata con el periodismo. Una es coimear periodistas, o coimear medios, o sea, plata negra que se saca de la SIDE sin rendición de cuentas. La otra es pagar pauta. ¿Qué es pagar pauta? Sacar permanentemente publicidades oficiales. Entonces usted saca publicidades oficiales que dice viaje por la autovía número 3 que la hemos repavimentado. Que es totalmente inútil pagar la publicidad porque la gente va a viajar igual. Usted no viaja por una publicidad. Pero con eso, en diario recibe un ingreso. O el canal de televisión o la radio. Y están todos felices. El ejemplo más perfecto es Editorial Perfil. Hoy estoy muy zafado, ¿no? No, no, pero está perfecto. Otra más. Por ejemplo, Senado. Compromiso para que no fuera DNU. Mire, yo le he publicado que mandó desde Tel Aviv con fuentes en el ejército de Israel y en la Mossad que Hezbollah con sus drogas del monte del Líbano la manda, la procesan y que ya controlaría los Zetas de México y los carteles sudamericanos y que el epicentro es en ciudades. O sea, y Argentina no le quiere dar fondos a la inteligencia pero digo, tenemos que tener más inteligencia y más fondos porque las amenazas son terribles. Y ahora los senadores radicanos se dieron vuelta y derogaron el DNU y aprobaron 700.000 misiones extra que usted una vez me contó el mecanismo de la Universidad de Buenos Aires y me pareció tétrico. Bueno, lo escucho, doctor. Sí, desgraciadamente. Yo, hoy a la mañana casualmente, mire, mientras leía el diario o por internet pensaba, digo, ojalá que no haya ningún atentado o ninguna cosa horrible primero por las víctimas. Pero ya se le diría que como país nos lo merecemos. Honestamente, un país que tuvo dos de los atentados más graves del mundo, del mundo, como fue lo de la embajada de Israel y de la AMIA y que se da el lujo de nuestros politicastros se dan el lujo de decir no te doy fondos porque qué sé yo porque qué sé lo otro después que nos pasamos 20 años Ignacio, 20 años dándole al kirnerismo facultades extraordinarias los tipos por una por una ventanilla decían que el país no iba a bárbaro y por el otro decían nos va tan mal que necesitamos facultades extraordinarias y los políticos se lo daban sobre todo me estoy refiriendo a los radicales por favor no, es indignante y después estos tipos no entienden por qué la gente está con Milley cuando Milley los insulta ¿saben por qué está con Milley cuando Milley los insulta? porque se sienten porque se sienten representados por Milley en el insulto a la política tradicional es una cosa incomprensible lo que están haciendo fijémonos que en la derogación del DNU de Milley es la primera vez la primera vez en la historia argentina que se deroga un DNU ¿por qué? porque claro Milley le rompe los esquemas a los políticos por eso yo a mí no me da especial bolilla ni la libertad avanza ni el pro ni nada pero ojalá que en las elecciones del año que viene arrase Milley pero que arrase aunque tenga algunos diputados senadores que es mejor perderlos que encontrarlos aún así que arrase estoy indignado pero indignado y después no tenemos que fumar perdón que mire al final no lo logró me hizo me hizo chivar encima no tenemos que fumar tipos que han estado en gobiernos y que salen a pontificar ningún ex ministro de economía de la argentina puede salir a decir nada prácticamente ninguno Dios me libre Guzmán Dios me libre y después más fondos para la universidad no a rendir ¿cómo es eso? ¿qué es lo que le aprobaron? si le dijo el presidente lo voy a votar completo eso el asunto refresquémoslo vale la pena cualquiera que nos esté escuchando que le pregunte al amigo más cercano que tenga que da clase en la universidad a ver si con la plata que le han pagado en algún momento de su vida puede ir a algún lado nosotros damos clase en la universidad básicamente porque nos gusta dar clase y devolverle a la gente lo que recibimos al estudiar en la universidad pública y si nos pagan algo mejor y si no nos pagan mala suerte yo no conozco ningún solo profesor y me pasé 30 años ahí que piense de una manera distinta a esto ni siquiera las privadas pagan bien salvo algunos casos excepcionales de profesores full time pero la mayor parte de los profesores no son full time ahora ¿dónde está la plata en las universidades públicas? como las universidades públicas no tienen que licitar cuando el estado sale a pedir asesoramiento repito cuando el estado sale a pedir asesoramiento supongamos para hacer una autopista o para hacer una reglamentación licita que lo asesoren el estado está obligado a licitar cuando la licitación es con privados con consultoras privadas pero cuando el que compite o el que va a ofrecer la licitación es una universidad pública no licita se la dan fijan el precio se la dan ¿dónde está el curro? el curro está en que cuando le pagan pongamos 100 millones de pesos a la UBA para asesorar en la construcción de la autopista la UBA como tal no existe no existe el señor Carlos UBA o Federico UBA entonces la UBA designa un profesor de ingeniería para que evacúe el dictamen para que haga el dictamen esos 100 millones se queda 80 el profesor de ingeniería y 20 se los devuelve a la facultad de ingeniería de la UBA hasta ahí todo bien el problema es que primero seguramente no tenían que ser 100 millones ni 80 sino mucho menos y segundo de los 80 que recibe el profesor le retorna a las autoridades de la UBA le retorna parte de la plata es así de fácil y si no yo lo que le sugiero a la gente que crea que estoy exagerando y que yo no los quiero yo lo que le sugiero es lo siguiente que googleen quienes son las autoridades académicas de la universidad y de las facultades y después traten de googlear los antecedentes académicos de esas personas repito quienes son las autoridades académicas los rectores los decanos los vice decanos los secretarios académicos y después que se fijen en Wikipedia que antecedentes académicos tienen se van a encontrar con que las máximas autoridades de las universidades públicas muchas veces no tienen un solo antecedente ¿cómo llegaron? la política Nacho la política un lugar teniente de Lustó es uno de los capos y las últimas dos buenas ¿qué espera el discurso de mañana horario plenum de fútbol o de Mirto o de Susana el domingo 9 de la noche el discurso que dijo en la semana dijo tres veces el déficit cero es innegociable y ya voy a otra vez ¿por qué es tan magnífico boleta pública de papel? bueno si no estuviera haciendo régimen como el día que nací compraría pochoclo mi espero que sea veo que el pochoclo engorda mucho la manzanita con azúcar sí exactamente espero que sea espero que sea revolucionario yo tengo pero en serio tengo la confianza de que a mi ley nos vamos a acordar de él como nos acordamos de Sarmiento en la semana cuando recordamos a Sarmiento yo dije lo mismo porque es disruptivo como él es cabrón como él además lo nombra siempre hablaba de la generación 37 increíble bueno doctor y boleta única es una maravilla boleta única es una cosa espectacular espectacular porque con boleta única se terminó el curro del robo de boletas y el curro escandaloso del pago de las boletas los políticos viven de la plata que se llevan del estado para imprimir boletas ¿se da cuenta? no eso es buenísimo los boletas únicas son una maravilla no lo pudo hacer nadie tuvo que llegar mi ley doctor y con 8 senadores y 35 diputados nada más gracias por la gente de siempre le mando un fuerte abrazo y siempre es un gusto escucharlo gracias igualmente con usted gracias doctor hasta luego doctor Alejandro Fargozi con nosotros que es un lujo siempre escucharlo en la mañana de buenas razones aquí en Ecomedios que se va a hacer